¿Sueñas con generar mil USD mensuales sin tener que trabajar constantemente? Con el auge de las plataformas digitales, ahora es más fácil que nunca conseguir ingresos pasivos. Las opciones son abundantes y variadas, permitiendo que cualquier persona, desde un estudiante hasta un profesional, pueda encontrar un método que se adapte a sus habilidades y recursos disponibles. Una de las formas más efectivas de comenzar a generar ingresos pasivos es a través de la creación de contenido. Puedes iniciar un blog o un canal de YouTube. Si bien puede llevar tiempo construir tu audiencia, el potencial de ingresos es enorme. A través de la publicidad, las colaboraciones y el marketing de afiliados, puedes monetizar tu contenido y obtener ingresos constantes a medida que tu base de seguidores crece. Recuerda, la clave está en crear contenido valioso y atractivo que mantenga a tu audiencia enganchada. Otra alternativa sería invertir en el comercio digital. Las criptomonedas y el comercio de acciones son dos opciones destacadas que pueden ofrecer retornos significativos. Sin embargo, es vital realizar un análisis exhaustivo y mantenerte informado sobre las tendencias del mercado. Puedes utilizar plataformas de trading que facilitan el acceso y la gestión de tus inversiones, establece un porfolio diversificado y aprovecha el crecimiento del mercado a largo plazo, generando así ingresos pasivos en el proceso. Además, considera la posibilidad de vender cursos online o e-books. Si tienes un conocimiento profundo en un área específica, puedes empaquetarlo en un curso o un libro digital. Usar plataformas como Udemy o Teachable te permite vender tu contenido y obtener regalías mientras tus estudiantes aprenden. Esta opción no solo es una fuente de ingresos, sino que también te establece como un experto en tu campo. Finalmente, no olvides el potencial de las aplicaciones de ingreso pasivo como el marketing de afiliación. Promociona productos de otras empresas a través de tus redes sociales o tu sitio web y genera una comisión por cada venta realizada a través de tu enlace. Las plataformas digitales te proporcionan las herramientas necesarias para comenzar rápidamente y obtener ingresos adicionales desde la comodidad de tu hogar. Recuerda, la clave del éxito en estos métodos radica en tu dedicación y esfuerzo constante. Si te ha parecido útil esta información, te invito a suscribirte al canal, dale me gusta al video, comparte el video y comenta en la caja de comentarios. Tu interacción es muy importante para seguir creando contenido de valor ¡Suscríbete al canal!